cuentas que pertenecen, ¿verdad?, al patrimonio de la empresa, las utilidades que ha ganado. ¿Cómo le llamamos a eso? Capital. Eso, muy bien. Muy bien. Por ahí, perdón, por ahí por él. En plataforma tiene una tarea donde van a estar la clasificación sin números. Nada más para que, acuérdense, esta materia es de practicar, practicar y practicar. Entonces, entre más practicamos, más fácil se nos va a hacer. Y también tienen por ahí una sopita de letras, ¿sí? Una sopita de letras, que esas son las actividades para esta semana, ¿sale? OK. Cualquier duda, con toda confianza, para eso estamos. Hay que preguntar. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el balance general. Recordando, recordando lo del día viernes, el balance general, hay dos maneras de realizarlo. ¿Quién se acuerda cuáles son? ¿De reporte o algo así? Eso, Ale. Una es en forma de reporte, que es todo para abajo, en forma vertical. ¿Y la otra? En cuenta o algo así. No me acuerdo el nombre. Así es, Ale. Es en forma de cuenta, en forma de cuenta, que es horizontal. Ahorita es con el que vamos a trabajar. De hecho, aquí nos dice, ejercicio número uno, realiza con las cuentas que se les presentan un balance general o estado de situación financiera. Acuérdense, se llama balance general o estado de situación financiera. De la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Qué dice ahí? Empresa, nunca pierdas la fe. ¿Algo así? Eso, Karolina. Así es. Esta es la empresa. La empresa. Nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe, jóvenes en ustedes. Nunca pierdan la esperanza. La esperanza muere al último. Siempre he dicho. Entonces, la empresa se llama Nunca pierdas la fe, S.A. ¿Qué es la S.A.? ¿Qué significa S.A.? Sociedad anónima. Sociedad anónima. ¿Y es una persona física o una persona moral? Moral. Es una persona moral. Así es. Y en forma de cuenta nos está diciendo que realicemos este balance general o estado de situación financiera en forma de cuenta. En forma de cuenta, ¿sí? En forma de cuenta. ¿Dónde? En el lado izquierdo voy a poner todos mis bienes y derechos. ¿Cómo le llamamos a esos bienes y derechos? Activos. Activos. Voy a poner todos mis activos a corto y a largo plazo y vamos a determinar un total activo. Y al lado derecho vamos a poner todos los pasivos. ¿Qué vienen siendo los pasivos, chicos? ¿Qué vienen siendo los pasivos? Deudas y obligaciones. Eso. No importa que pongan todos sus micrófonos. Deudas y obligaciones. Y también vamos a poner nuestro capital contable que se divide en dos. Lo que aportan los socios. ¿Cómo se llama? ¿Capital? Social. Contribuido. El capital contribuido que está formado por el capital social. Así es. Los dos jale. Muy bien. Capital contribuido que está formado por mi capital social. Y también el capital. Ganado. Ganado. Eso. Y al sumar el pasivo y el capital contable, me tiene que dar igual. Es lo que vamos a hacer ahorita. Me tiene que dar igual al total activo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo. Fíjense. Ustedes van a tomar decisiones. Acuérdense. Ustedes son el futuro de México. Decisiones. Tenemos que aprender a tomar decisiones. Yo les puedo aquí. Aquí abrimos otro. Este es del 25 de agosto. Fíjense. Este es del 13 de septiembre. Este es del 13 de agosto. Miren. Un mes. Precisamente. Y no lo miré. No lo miré, la verdad. 13 de agosto. A un mes. ¿Cómo nos sentimos? A un mes. Y también tenemos el del 25 de agosto. Muy bien. Aquí, en este pizarrón, yo aquí, de hecho, aquí podemos hacer el balance general. Aquí yo se los puedo, los podemos hacer en este. En este pizarrón yo puedo ir haciendo el balance. Pero, en el Excel, la ventaja del Excel es que en el Excel ya me va a hacer las operaciones. Me va a hacer las sumas, me va a hacer las restas, me va a hacer las multiplicaciones. Todas las operaciones que yo necesite, me los va a hacer el Excel. Entonces, ahí va. Ustedes digan, ¿dónde lo hacemos? ¿Lo hacemos aquí en este llambo, en el pizarrón, o lo hacemos en el Excel? Yo digo que en Excel, profe. ¿Vanessa Excel? En Excel, profe. Ale, Excel. ¿Los demás? Sí, en Excel. Eso, Nicole. Igual. Eso, por ahí escucha igual. ¿Aquí? ¿Y los demás? Decisiones. Decisiones. Excel. Eso, así. Eso. Muy bien. Y fíjense, el Excel, no sé si ustedes me comentaron que apenas lo van a ver o ya lo están viendo con la maestra de informática. O maestro, perdón. Maestro, les da maestro. Ah, digo que apenas lo vamos a ver porque no nos ha dicho nada. Ah, bueno, apenas lo van a ver. Entonces, qué mejor que ya desde ahorita vayan, vayamos familiarizándonos con él. Sale y vale. Entonces, vámonos. Por ahí, escuché la mayoría que dijo Excel. Aquí nuestro llamo nos va a servir, pues, para ver, verdad, cómo nos sentimos hoy. A lo mejor para hacer algunas diapositivas ya más adelante que les voy a poner, ¿sabes qué? El equipo tres, voy a formar equipos y me va a hacer esto que tengo aquí en esta hojita, en este pizarro número cinco, número seis. Por el momento estamos, maestra, vamos a aprender o a recordar, porque algunos ya lo han hecho. Vamos a aprender o recordar cómo se hace un balance general o también se le llama estado de situación financiera. Entonces, vámonos al Excel. Me voy al Excel, que es el mismo que utilicé el día viernes. Y ustedes también. Los que están trabajando en Excel, que trabajaron el viernes en este ejercicio, en esa mismo vamos a seguirle. Los que no están trabajando en Excel, no se amemortifiquen. Ojalá que todos, todos estén trabajando aquí en el Excel. Qué padre. Pero los que a lo mejor, maestra, mi hermana, mi hermano, mi hermana lo está ocupando, no se amortifiquen. Lo pueden ir haciendo ahí en su cuaderno. Y ya van pasando nada más los totales que vayamos haciendo aquí, que nos los están dando en el Excel. Y ya en una oportunidad, cuando ya les desocupen su computadora o la computadora de su papá, de su papá, de su hermano, pues lo practican, jóvenes. Lo importante es que lo vayamos entendiendo. ¿Sí? No sé qué, o sea, ya nos levantamos. Ya por ahí vi que algunos tenemos alguna poquita de flojera, pero ya nos levantamos. Siéntense, siéntense en la mesa, siéntense en la, en la, en su oficina. A lo mejor unos están en la oficina, otros están en su cuarto, pero estén sentaditos o en su escritorio. Sí, ya, ya nos levantamos. Ya, acuérdense, esto es de practicar. Ok, entonces, fíjense, aquí, esta es la hoja 1. No le voy a cambiar de nombre y le voy a poner que fueron las cuentas. Las cuentas que nos sirven de base para armar el rompecabezas del balance general en forma de, ¿cómo se llama? Cuenta. En forma de cuenta. Vamos a hacer en forma de cuenta. Y en forma de reporte es todo para abajo, ¿sí? En forma vertical. Pero ahorita vamos a hacer en forma de cuenta. En forma de cuenta. Ok. Y entonces aquí le pongo la hoja 2. ¿Leímos esto la clase pasada? No recuerdo. ¿Sí? ¿Sí lo leímos? No. A ver, ¿qué dice entonces? Léalo, léalo, es para ustedes. Léalo, es para ustedes. Entonces, es para ustedes, chicos del coro y chicas del coro. Chicos y chicas del coro. Ye, ye. ¿Quién lo lee? Entrena tu mente para ver lo mejor de cada situación. ¿Sí? Sí, Nicole. Sí, muy bien. Sí. Entrena, entrena en su mente. Dice, entrena tu mente para ver lo mejor de cada situación. Lo mejor de cada ciclo de nuestra vida. ¿Sí? Entrena en su mente. Nuestra mente es bien poderosa. Pero somos nosotros las que le decimos lo que va a hacer. Somos nosotros. Entonces, entrena en su mente para sacar lo mejor de cada ciclo, de cada temporada, de cada situación. ¿Sale, vale? Yo pensé que si se las había puesto el viernes. Pero, pues, si no, aquí está. Nunca es tarde. Siempre llega en su momento. A lo mejor ahorita es cuando lo necesitábamos, esto. Siempre, siempre. De cada situación, joven, tomen lo mejor. Tomen lo mejor. Y lo positivo, lo bueno. Siempre les he dicho. Entonces, voy a abrir otra hojita aquí. Aquí le vamos a poner cambiar nombre. Le pongo pensamiento. Y me voy a la hojita tres. Y aquí le voy a poner, vamos a hacer el balance general. Balance general. Ok, ahí va otra pregunta. Ay, maestra. Ahí va la pregunta. Todo es, es todo financiero. Todo es todo financiero, fíjense. Todo es todo financiero se compone de tres partes. ¿Se acuerdan? Encabezado, cuerpo y pies. O sea, firmas. Eso, Alex. Así es. El encabezado. Ahorita lo vamos a hacer. El cuerpo donde van todas las cuentas y las cantidades y los totales. Y por último, las firmas o los pies que le llamamos. ¿Sale? Ya me emocioné. Así que vamos a darle. Vamos a empezar con el encabezado. El encabezado. Y el encabezado lleva tres cositas nada más. Ahorita yo les voy a poner lo que lleva cada uno. Ahorita porque lo estamos, es el primero, pero no va. O sea, primero va el nombre de la empresa. Nombre de la empresa. Nada más se le pone el nombre de la empresa, pero entonces yo le voy a poner nombre de la empresa porque es el primero. Entonces, primero que nada, voy a ponerle, o sea, en un, para que lo vean mejor. Nombre de la empresa. Nombre de la empresa. Espérenme. Un poquito más de zoom para que lo vean mejor. ¿Se borró? Nombre de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa, chicos? ¿Cómo se llama la empresa? No pierdas la fe, S.A. Así es. A ver, vamos así. Nunca. La empresa, nunca pierdas la fe, S.A. Muy bien. Entonces, nos lo llevamos y le ponemos aquí. Nunca pierdas la fe. S.A. S.A. Perfecto. Ya hicimos el primero. La primera partecita. Son tres partes del encabezado. Nombre de la empresa. Nombre del estado financiero que vamos a hacer. Le voy a poner aquí nombre. Bien, estado financiero. Como le vuelvo a repetir, no se le pone esto, pero te lo estoy poniendo para aprenderlo, pues, para aprenderlo. Nombre del estado. ¿Qué estado financiero vamos a hacer, chicos y chicas del coro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estado financiero? Balance general. Balance general. Balance general o estado de situación financiera. Sí, balance general o estado de situación financiera. Le pongo balance general. Y, por último, la tercera parte que ya con eso termina, la fecha. ¿Qué fecha dice ahí? Ay, cambié las letras. Fecha. ¿Qué fecha? Vámonos al ejercicio. ¿Qué dice ahí? En forma de cuenta lo que estamos haciendo y a la fecha de... ¿A qué fecha? ¿A qué fecha? Muy bien. Estoy arreglando el mismo complemento de diciembre. 31 de diciembre. 31. Muy bien, 31 de diciembre. Fecha, 31 de diciembre. Siempre del 2020. Ok. Y fíjense, ya con esto terminamos el encabezado. Ok. Voy a hacer esto. Y le pongo aquí combinar celdas para que me quede centrado. Lo seleccionan y le ponen combinar celdas. Y ya se les va a centrar. Y lo mismo aquí. Combinar celdas. Perfecto. Ya tenemos el encabezado. ¿Dudas? Todo estado financiero se compone del encabezado. Ya lo hicimos. Palomita. Siempre hay que poner eso. Nombre de la empresa. ¿Qué estado financiero voy a realizar? Y la fecha. El orden de los factores no altera el producto. Podemos poner primero el estado financiero, el nombre de la empresa y la fecha, la fecha. El orden de... En este caso, en el encabezado, el orden de los factores no altera el producto. Pero por lo general, siempre se pone, pues, nombre de la empresa, qué estado financiero voy a hacer y la fecha. ¿Sale? ¿Dudas? Ahí está. Ahora sí. Iniciamos ahora con él. La segunda parte de todo estado financiero. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? El cuerpo. El cuerpo. Así es. Sí, el cuerpo. Y el cuerpo es donde está conformado por todas las cuentas que conforman el activo, el patio y el capital. Y en este caso, lo vamos a hacer en forma de cuenta. Entonces, vamos a iniciar al lado izquierdo aquí. Vamos a poner todos los activos. Entonces, yo le pongo aquí primero que nada, como un título. Acuérdense que los activos los dividimos en dos. El activo a corto plazo. Definición de activo a corto plazo. A ver. Definición de activo a corto plazo. ¿Qué es el activo a corto plazo? Menor a un año. ¿Pero qué son, Nicole? Sí. ¿Pero qué vienen siendo? ¿Bienes? Son bienes y derechos menor, como dijiste tú, Nicole. Son bienes y derechos que tiene la empresa a menor de un año o hasta un año. ¿Ok? Entonces, empezamos con el activo a corto plazo. Siempre. Todo estado financiero, todo balance general o estado de situación financiera, empezamos con los bienes y derechos que tiene la empresa a corto plazo. Entonces, le llamamos activo a corto plazo. Dentro del activo a corto plazo, vamos a tener el primer rubro, que es efectivo e inversiones temporales. Entonces, le ponemos aquí. Déjenme, esto lo voy a subrayar y le voy a poner negritas. Y vamos con el efectivo e inversiones temporales. Ahí está, ¿sí? Soy en la primera columna. ¿Se fijaron? Soy en la primera columna, nada más que ya lo estoy haciendo. Ok. Efectivo e inversiones temporales. Este es como el subtítulo, ¿sí? Como el subtítulo, efectivo e inversiones. Dentro del efectivo e inversiones temporales, acuérdense. Efectivo. Tenga lojita ahí que yo les mandé por ahí. Efectivo, no las vamos a ir aprendiendo. Dentro del efectivo e inversiones temporales, tenemos caja, bancos e inversiones temporales. Caja. Ahora sí, vamos a empezar. Tenemos caja. Vámonos a las cuentas. Pero maestra, ¿de dónde vamos a sacar esa información? Aquí está, de las cuentas. De las cuentas, chicos. Y vamos a... Fíjense, ahora se los voy a poner más fácil. Para que se nos haga más fácil o más digerible. Antes de irnos a... O bueno, vamos a ir haciendo el balance. Todas las cuentas del activo las vamos a identificar con el color verde. ¿Sí? Todas las cuentas del activo las vamos a identificar con el color verde. Entonces, vamos a buscar caja. ¿Sí traemos caja? ¿Ya la encontraron? ¿Ya la encontré? Y la voy a poner el color verde. ¿Caja? Caja. Sí traemos caja, joven. Entonces, me voy a llevar esos 15 mil pesos. Caja. Balance general. Caja. Y me traigo aquí los... Le puedo poner un igual y me traigo la cantidad de aquí. 15 mil pesos. Si voy muy rápido o muy lento o si no me expliqué con toda confianza. Acuérdense. Eso que estamos viendo son sus cimientos. Son sus cimientos. Lo van a volver a ocupar. Entonces, qué mejor que ahorita lo entendamos bien. O si hay dudas, hay que preguntarlas. Porque a veces me emociono y voy muy rápido. ¿Ok? Entonces, vamos otra vez. Entonces, primero que nada, es el activo a corto plazo. Que son bienes y derechos que tiene la empresa a menor de un año. Dentro del activo a corto plazo, vamos a tener los rubros de efectivo e inversiones temporales. De cuentas por cobrar. De inventarios. Y pagos anticipados. Ese es mi activo a corto plazo. Pero dentro de esos rubros, pues tenemos las cuentas que lo conforman. Entonces, por eso le digo, es como un subtotal los rubros. Entonces, dentro del efectivo e inversiones temporales, tenemos caja. Caja, que es donde tenemos el dinero para pagar los gastos de caja chica. Menores a qué cantidad? ¿Se acuerdan? Dos mil. Eso, Karol. Muy bien. Menores a dos mil. Ahora, después de caja, sigue donde tengo el dinero guardado. ¿Cómo le llamamos esa cuenta donde guardamos el dinero? Sacamos el cheque, pagamos las tarjetas, todo eso. Bancos. Bancos. Vamos a buscar, a ver si tenemos bancos. Creo que sí, mire bancos por ahí. Me voy otra vez a la cuenta y busco bancos. Vamos a buscar bancos. Aquí está. Bancos. Y la voy a poner de verde. Acuérdense, todos los activos los vamos a manejar de verde para que se nos, para irnos familiarizando. Entonces, bancos, quinientos treinta mil. Ok. Me voy al balance general y le pongo un igual. Lo pueden teclear, ¿verdad? Lo pueden teclear o yo, a mí lo personal se me hace más fácil así, más rápido. Y quinientos treinta mil. Ok. Caja, bancos. Dentro de efectivo e inversiones temporales, a veces vamos a tener inversiones temporales. Inversiones. Nos traemos inversiones, acciones, valores, por ahí. Si traemos por ahí algo, búsquenlo, búsquenlo por ahí. ¿Ya lo encontraron? Acciones y valores. ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? ¿Ya lo encontraron? Sí. Ok. Acciones y valores. Como uno dice que suena mayor de un año, van aquí. Si yo les hubiera puesto acciones y valores a dos años, ya iría en el activo a largo plazo, chicos. Pero mientras no nos diga aquí que es a largo plazo, nosotros lo vamos a integrar en corto plazo. ¿Sale? En corto plazo. Entonces, acciones y valores van dentro del efectivo de inversiones temporales a corto plazo, porque no nos dice nada. Entonces, le pongo un igual y me traigo la cantidad, que fueron 22,000. Muy bien. Hasta ahí, ese es el efectivo. ¿Dudas? Ese es el efectivo de inversiones temporales. Efectivo de inversiones temporales. Caja, bancos, acciones y valores. Muy bien. Seguimos ahora con el siguiente rubro, que son cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Es como en mi subtítulo. Acuérdense. Cuentas por cobrar. ¿Es un bien o un derecho? Cuentas por cobrar. ¿Es un bien o un derecho que yo tengo? Es un derecho. Un derecho. Un derecho. Un derecho. Llegado el momento, yo le voy a cobrar al cliente, le voy a cobrar al deudor, al trabajador. Le cobro al estilo chino cada semana, cada quince, en la nómina. Entonces, dentro de cuentas por cobrar, primero que nada, entran clientes. Vamos a ver si tenemos clientes. Entran clientes, chicos. Busquen clientes en la hojita. Clientes. ¿No hay? ¿Quién lo encontró? Está casi abajo de caja. Aquí está. Ándela, aquí está. Gracias. Entonces, clientes, ¿es un activo? ¿Sí o no? ¿Es un activo, clientes? Yo tengo el derecho. ¿Es activo? Sí, maestra. Sí, no. Sí. Entonces, lo ponemos de verde. Acuérdense. Estamos trabajando. Verde los activos. Y me llevo esa cantidad. También pueden hacer esto. Fíjense. Lo copio. Copiar. Y me la llevo para acá. Y la pongo aquí en clientes. Control-V. Pegar. ¡Ay! ¿Qué copié clientes? Ah, es que tenía todo así. Ok. Déjenme ver. A lo mejor no me va a dejar o no sé. ¿Clientes? Mira, no me deja. No sé por qué. Acabas que no quería. Ahí. Ahí. Clientes. La ponemos de verde. Me pide más. Control-Z es para deshacer lo que ya hicimos. Y le pongo un igual y me traigo la cantidad. Ustedes la pueden teclear. 237 mil. Los que lo están haciendo en su paderro, vayan ahí anotando. Clientes. Después de clientes, fíjense, existe la cuenta de estimación de cuentas incobrables. Que creo que aquí no la traemos. Estimación de cuentas incobrables. Pero si hubiera estimación, aquí va. Aquí va la estimación de cuentas incobrables. Pero en este caso, creo que no la traemos. Pero fíjense, yo la voy a poner para que vean que vaya quedando así, que nos vaya quedando bien todo el balance general. Pero bueno, a lo mejor no. Pero no. Bueno. Traemos estimación. Búsquenla en las cuentas. Según yo, no. Estimación de cuentas incobrables. No, no lo traemos. Ok. Después de clientes. No está verdad eso, Carlos. Pero después de clientes. ¿Qué más traemos de cuentas por cobrar? ¿Qué más traemos de cuentas por cobrar? Cuentas por cobrar. Deudores diversos. Deudores diversos. Perfecto. Déjame, los encuentro yo también. Deudores diversos. Aquí está. 3,000 pesos de deudores diversos. Muy bien. Me voy al balance general. Deudores. Deudores diversos. Póngale por ahí. Deudores diversos. Cópienlos o peguen. Y son 3,000 pesos. Y aquí están los 3,000 pesos. Y ahí está. Deudores diversos. Cuentas por cobrar 3,000 pesos. Ahí llevamos nuestro balance general. ¿Qué más traemos de cuentas por cobrar? Después de deudores diversos. Ya lo pusimos en verde. Vamos a ver qué más traemos. Mobiliarios activos a largo plazo. Terrenos a largo plazo. Publicidades. Pagos anticipados. Proveedores pasivos. Rentas cobradas pasivo. Iba por pagar. Pasivo. Inventarios. Rentas pagadas. Papelería. Intereses pagados. ¿Qué más traemos? ¿Ya lo encontraron? Y créditos hipotecarios. Gastos de instalación. Seguros pagados. Iba por acreditar. Iba por acreditar. ¿Viene siendo cuentas por cobrar? ¿Iba por acreditar? Sí. Sí. Yo tengo el derecho. Entonces me llevo el IVA por acreditar. Déjenme si puedo copiar IVA por acreditar. Control-V. Ah, sí me dejó. Ah, pero me hace que no. Control-Z. No, no me gusta. Y lo voy a poner aquí. IVA por acreditar. Le pongo un igual y me lo traigo de acá. Y va por acreditar 48,000, jóvenes. 48,000. Y le voy a poner en verde, que es un activo. Vamos a ver qué más traemos. Vamos a ver qué más. Documentos por pagar. Acredores diversos. Documentos, edificios, documentos por pagar, depósitos en garantía, capital social, documentos por cobrar. ¿Va ahí? Sí, maestra, no, maestra. Ok. No sé si sea mi documento, pero salen dos IVA por acreditar. Ah. Uno de 48 y otro de 150. Sí, vamos a poner este. Entonces lo vamos a sumar. Porque IVA por acreditar. ¿Qué era? IVA por acreditar. Sí, son dos. Sí, sí, estás correcto. Hay que sumarlo. Hay que sumarlo. Son 150. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a poner aquí este verde. Son 150. Gracias. Entonces aquí le voy a poner otra vez un igual. Fíjense, un igual. Cancelé lo que había. Me voy a cuentas y le voy a dar un clic en los 48,000. Más. Le ponen más y le vamos a sumar los 150. Le dan otro clic a los 150 y enter. Y ya nos hizo la suma. O simplemente si quieren hacer la suma en su. Pero si ya estamos en el Excel, pues hay que aprovechar. ¿Sí? O si estamos en el cuaderno, pues hay que hacer la sumatoria. Hay que hacer la sumatoria en su calculadora. En su calculadora que fueron. Que fueron 150. Ay. Son los 150,000. Más. Los. El IVA 48,000. Igual. Y ahí están los 198,000. Acuérdense. Cualquier manera está correcto. Pero si estamos en el Excel, pues vamos aprovechando el Excel. ¿Qué hice? Pues sumé los dos. Gracias. Súme los dos IVAs. Súme los. Y aquí está 198. IVA por acreditar. ¿Alguna duda? Sí, maestro. Por ahí nos falta otra cuenta. Documentos por. Documentos por cobrar. Documentos por cobrar. También yo tengo el derecho que llega al momento. Voy a ir a cobrarles. Todos esos documentos que me, esas letras que me firmaron. Entonces documentos por cobrar, no los llevamos ahí después del IVA. Por acreditar. Documentos. Por cobrar. Y le pongo un igual y me traigo la cantidad. Documentos por cobrar. 129 mil. Y los sudorarios de verde. Porque acuérdense, todos los verdes van a ser mis activos. Y aparte ya nos sirve para ir identificando y que ya utilizamos esa cuenta. Entonces ya los que nos van a quedar van a ser pasivos, activos a largo plazo y pasivos a corte, a largo y capital. Acuérdense, todo tiene su razón de ser. Y ya viene reserva legal. Son todas. Ya es todo. Ay, Dios. Ya es todo lo de cuentas por cobrar. Ahora nos vamos al tercer rubro del activo a corto plazo. Inventarios. Traemos inventarios. 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 Mercancía, almacén, inventario de materia prima, producción en proceso, producto terminado. ¿Qué traemos aquí? ¿Qué traemos? Mercancía, almacén, materia prima. ¿Qué traemos? Búsquenlo. ¿Qué traemos? No lo encuentro. Aquí está. ¿Ya lo encontraron? Sí. Sí, profesor. Aquí está. Inventarios, 295 mil. Le vamos a poner almacén. Porque inventarios, le pongo negritas porque es mi rubro. Y acá le pongo almacén. Almacén. Le pongo un igual y me traigo la cantidad. Me traigo la cantidad de 295 mil pesos. Ahí está almacén. Es todo lo que traemos ya de almacén. ¿Por qué? Porque es una empresa comercial. No trae materia prima, inventario de materia prima, de producción en proceso, de producto terminado. Ok. Y por último, tenemos que terminarlo. El activo corto producto, de este, pagos, productos. Pagos anticipados. Este es mi rubro. Pagos anticipados. Pagos anticipados. Negrita, le pongo pagos anticipados. Vamos a ver qué traemos de pago. Acuérdense, pagos anticipados es cuando pagamos por adelantado la renta, las primas de seguro, la papelería, la propaganda. Creo que traemos de todo en este ejercicio. Vamos a ver qué traemos. A ver, ¿qué traemos por ahí? Vámonos yendo cuenta por cuenta. Rentas pagadas por anticipado. ¿Cuál? Yo encontré rentas pagadas por anticipado. Rentas pagadas por anticipado. Rentas pagadas por anticipado. Sí, aquí está 46 mil. Pero antes de esta, para irnos en orden, la podemos poner, acuérdense, aquí el orden de los factores no altera el producto siempre y cuando la pongamos en el rubro adecuado. Podemos empezar por rentas pagadas por anticipado, 46 mil. Pero para irnos en orden, para que no se nos pase ninguna. ¿Qué les parece? Si nos vamos una por una, aquí está propaganda y publicidad, 8 mil pesos. ¿Sale? Propaganda. Y publicidad. Y publicidad. Le pongo un igual, me voy acá. Propaganda, 8 mil. Le damos un clic y enter. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, vámonos. ¿Quién fue la que me dijo, Nicol? ¿O quién fue la que me dijo renta? Yo, maestra Yohane. Yohane. Ok, ahora sí, Yohane. Vámonos a... Aquí está proveedor, sabemos que es pasivo. Proveedor, rentas cobradas es pasivo. Iba por pagar, pasivo. Rentas pagadas por anticipado. Rentas pagadas por anticipado, 46 mil. Le ponemos aquí, rentas pagadas por anticipado. Le pongo un igual y me traigo la cantidad para no errarme. Rentas pagadas, 46 mil. ¿Qué más traemos? ¿Qué más traemos, chicos? Papelería y útiles pagados por anticipado. ¿Entra ahí la papelería? Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a poner después de renta, papelería y útiles, útiles pagados por anticipado. Y le pongo un igual y me traigo la cantidad, chicos. 10 mil, 500, enter. Y lo voy a poner con verdecito porque ya sabemos que es un activo a corto plazo y ya lo pusimos en el balance general. Para identificando ya lo que pusimos y se nos haga mucho más fácil. Ok. Intereses pagados por anticipado. ¿Entra? Intereses pagados por anticipado. Sí. Sí, también entra. No le traíamos de todo en esta. Intereses pagados por anticipado. Le pongo un igual y me traigo la cantidad que fueron los 8 mil pesos. Ok. Y ahí también pagos anticipados, propaganda y publicidad, venta pagada por anticipado, la papelería, 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 ya le cambiamos de nombre, papelería y útiles pagados. Traemos intereses pagados por anticipado. Vamos a ver qué más traemos por aquí. Ok. Lo ponemos con verde, maestra. Con verde, chicos, que no se les pase. O ustedes vayanle poniendo palomita. Pero yo, así las vamos a identificar. Verde son los activos. Verde son los activos. Ok. Equipo de reparto sabemos que es activo a largo plazo. Intereses cobrados y créditos, gastos de instalación, seguros pagados por anticipado. ¿Entra? Seguros pagados por anticipado. Sí, también. Sí, también. Seguros pagados por anticipado. Le ponemos aquí. Seguros. A mí se lo van a encontrar como primas pagadas, primas de seguro. Aquí les puse seguros pagados. Váyanlo haciendo. Pagados por anticipado. Me pongo un igual y me traigo la cantidad. Seguros pagados por anticipado, 14 mil pesos. Ok. Seguimos. Ya traemos, pues, el IVA por Acrita ya sabemos que es un activo. Documentos por pagar es pasivo. Acredores diversos. Edificios a largo plazo. Documentos por pagar es pasivo. Depósitos en garantía. Capital social. Reserva. Ya terminamos. Ya no hay pagos anticipados. Y fíjense. Aquí ya terminamos el activo a corto plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Le vamos a poner un total activo. Total activo. ¿Qué vamos a hacer? Sumarlos. Le pongo aquí una rayita porque voy a sumar todo. Acuérdense. Selecciono todo. Chica, 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 chica. Seleccionan todo. Y aquí se posesionan. Le ponen autosuma. Autosuma. Y listo. No se asusten cuando los de así. Acuérdense. No se asusten cuando nos den esos gatitos. No se asusten. Lo que pasa es que hay que hacer más grande la columna. Hacemos más grande. Y ahí está. Un millón quinientos quince mil quinientos. ¿Les dio? Los que lo están haciendo. O los que están. Ah, eso. Un millón quinientos. Sumamos desde aquí. Desde los quince mil. Yo lo selecciono. También hay otra manera. Que le ponen igual. Acuérdense. Le ponen igual. Suma. Aquí les aparece suma. Le das doble clic. Y seleccionas todo. Que a mí lo personal se me hace más tardado. Y le cierras el paréntesis. Y entras. Y ahí quedan los un millón quinientos quince. Cualquiera de las dos está correcto. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si la vamos a poner. Sí, maestra. De verde. Ok. Entonces, nos falta hacer el total. El activo a largo plazo. ¿Sí? El activo a largo plazo. Son las diez cincuenta. Yo sé que ustedes tienen clases. Yo no tengo clases. ¿Quieren que terminemos el total activo? ¿O ya están cansados? ¿Lo hacemos el día miércoles? Yo pienso que el miércoles, profe, con más calma. Vanessa. Hasta aquí la vamos a dejar. Perfecto. Yo también hasta aquí. Hasta aquí la vamos a dejar. No la hemos terminado. Porque se nos falta sacar el activo a largo plazo. Sacar un total del activo a largo plazo. El total activo. Y los pasivos y capital. Que eso va a ser nuestro desayuno del día miércoles. Junto con el pozole, el menudo, los tamales. Todo lo que vamos a traer virtual. ¿Sí? Todo lo que vamos a traer de manera virtual. ¿Sale y vale? Entonces, chicos, ¿alguna duda, comentario, sugerencia? No muestra todo bien. ¿Todo bien?